Edemas. ¿Qué es un edema? Es un aumento del volumen de líquido extracelular que se acumula en el espacio intersticial y se manifiesta en tejidos blandos. Se produce a causa de una secreción excesiva de líquido en el espacio intersticial, consecuencia de un fallo en las fuerzas de Starling. Es decir, cuando se produce un incremento de la presión hidrostática capilar, un incremento de la permeabilidad capilar, una disminución de la presión coliomótica capilar o un incremento de la presión coliomótica tisular. ¿Dónde puede producirse? Generalmente puede producirse en todo el cuerpo, pero se da en más casos en manos, pies, tobillos y piernas. También, cuando la acumulación del líquido es significativa, puede aparecer en la cavidad peritoneal, provocando ascitis, de forma generalizada y en membranas cerosas. Sintomatología. Generalmente, los edemas generalizados pueden tener un origen cardíaco, hepático o renal, siendo los principales síntomas. Hinchazón, pérdida de flexibilidad en articulaciones, plervillante y tensa, aumento de peso o reducción del volumen de orina. Factores de riesgo. Aquellas personas más propensas a tener edemas suelen tener cáncer, usar fármacos del tipo antiinflamatorios no esteroideos o medicamentos de restitución hormonal, tener malos hábitos alimentarios, ser inactivos físicamente o ya de por sí tener un mal funcionamiento de riñones y higas de corazón. El diagnóstico se da por parte del médico comprobando la hinchazón en el área en cuestión. También le pregunto al paciente si ha aumentado el peso recientemente y a veces fue acompañado de un análisis de sangre de orina. El control del edema se realiza tomando diurético, llevando una dieta equilibrada, reduciendo la cantidad de sal y haciendo ejercicio. Su profilaxis es realizar actividad física diaria, llevar una dieta equilibrada, mantener un ritmo intestinal regular y reposar las extremidades inferiores y mejorar el tono muscular de éstas.